¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del MG Cyberster y bueno, porque como sabemos podría llegar a la producción pero solamente con la ayuda del público y bueno, luego del éxito del modelo CONSEC que se presentó en la reciente versión 2021 del Salón del Automóvil de Shanghai la firma británica MG junto con su matriz, el conglomerado chino SAI Motors lanzarán una campaña de crowdfunding para poder convertirlo en realidad y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos el MG Cyberster fue sin duda uno de los conceptos de la reciente versión del Salón del Automóvil de Shanghai una especie de resurrección de aquel famoso modelo convertible que estuvo dentro de la línea de MG hasta el año 2011 y es que pese a su atractiva fórmula, los tiempos de descapotables deportivos como aquel ya pasaron sin embargo, MG es consciente de la expectación de que su concept 100% eléctrico generó y aunque en el momento de su presentación ya se dejó caer que podría terminar materializándose como un modelo de producción tarde o temprano bueno, ahora es cuando llegó la confirmación definitiva de que un Cyberster puede llegar a ser real en las ciudades bastante pronto aunque para ello, la marca automotriz británica ahora dentro del conglomerado chino SAI Motors pedirán ayuda al público para que se convierta en realidad bueno, ¿y cómo van a hacerlo exactamente? bueno, porque lo harán buscando financiación en una campaña de crowdfunding bajo la denominación MG Cybercube una compañía, la compañía inglesa no solo busca garantizar la producción de un automóvil a priori de nicho como este con apoyo financiero sino también involucrar a estos mecenas en la misma producción del modelo la manera de apoyar el proyecto será comprando una especie de acciones con un precio cada una equivalente a 127 euros algo así como algo así como ciento algo así como ciento ciento diez pesos chilenos el objetivo de la marca británica es llegar a un total de cinco mil de estas acciones para iniciar de manera definitiva la producción de este roster y no se alcanza dicho objetivo y si no se alcanza dicho objetivo se va a reembolsar todo lo que cada uno del importe va a haber habrá bueno, va a haber que ver hasta qué punto esta campaña de financiación con la ayuda del público va a servir para conservar buena parte del futurista aspecto y mecánica de este modelo conceptual y es que este SAI VESTER sorprendió a todo el mundo con su diseño roster clásico pero con línea de lo más de lo más moderno y una mecánica totalmente eléctrica que le va a permitir como autonomía tener ochocientos kilómetros y tener como cero a cien kilómetros por hora menos tres segundos pero pero también posee una una tecnología la última que le va a permitir presumir de una conducción autónoma de nivel 3 y conectividad 5G y bueno y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao